Bienvenidos a este nuevo vídeo de este curso gratuito. En el vídeo de hoy ya vamos a empezar a ver la parte práctica y se empieza a poner más interesante el tema porque hoy vamos a ver por ejemplo qué plataforma puedes utilizar para hacer análisis técnico, cómo vas a comenzar a entender el análisis técnico, cómo leer el gráfico y realmente te va a empezar a entusiasmar mucho porque es la parte que a todo el mundo le empieza a volar la cabeza. Próximas clases también seguimos con la parte práctica para que empieces a entender entender la estructura de mercado y siempre decimos que es muy importante a lo que viene a partir de ahora porque para entender una estrategia de trading que en este curso te la vamos a enseñar es muy importante entender todo lo que es la estructura del mercado. Bien, entonces a prestar atención, empezar a anotar y empezar a practicar que para comenzar es totalmente gratuito. Entonces solamente es dar ese paso a empezar a trazar líneas, a entender el gráfico cómo se va moviendo. Así que es un lindo desafío. Antes que nada hay que decir que tenemos dos tipos de análisis. Tenemos el análisis fundamental que es el análisis en el que nosotros vemos cómo se comporta un activo en base a distintos datos macroeconómicos. Por ejemplo las tasas de interés de un país influyen mucho en cómo se va a comportar su moneda, su divisa. Muchas veces las tasas de desempleo también, tasa de empleo, repercuten en el valor de una divisa. Bien, pero también tenemos lo que es el análisis técnico. Nosotros con el análisis fundamental sabemos cuál es un poco la causa de por qué un precio de un activo tiene determinado impacto, determinado impulso. Pero para poder anticiparnos y saber en qué momento justo ingresar en una operación, lo que tenemos que entender es el análisis técnico. Los anteriores análisis fundamental y ahora vamos con lo que es el análisis técnico, que es el estudio de gráficos. Es el estudio, cuando ustedes ven, cuando hacemos una operación o cuando mostramos el activo, que tenemos el gráfico que se va moviendo para distintos lugares, que muchas veces cuando comenzamos parece un electrocardiograma. Bueno, eso es el precio de un activo y en base a su comportamiento nosotros lo que podemos saber es hacia dónde es muy probable de que se va a dirigir. El análisis técnico tiene tres fundamentos principales. El primero, o uno de ellos, es que el precio se mueve por tendencias, es decir, tenemos tres tipos de tendencias, tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. En la próxima clase vamos a hablar sobre esto. Otra es que las medias se dicen que lo descuentan todo, es decir, que todo lo que ocurre está incorporado en el precio de un activo y que la historia se repite. Esto es muy importante para aquellos los que hacemos sobre todo análisis técnico, porque la historia se repite, se basa en que existen patrones de comportamiento en el pasado, que se repitieron muchas veces, que bajo las mismas condiciones en la actualidad es muy probable que el precio se comporte de una forma similar. Estos son los patrones de comportamiento. Tenemos patrones de continuación, patrones de cambio de tendencia y más adelante también vamos a hablar sobre estos patrones para que puedas ver hacia dónde es muy probable que se mueva el precio y te va a decir hasta dónde se va a mover el precio con estos patrones. Ahora quiero que me acompañen a la parte gráfica para que podamos empezar a entender cómo podemos empezar a utilizar el análisis técnico. Lo que ustedes están viendo acá es la plataforma TradingView. Pueden ingresar desde ya, es totalmente gratuita para comenzar. Hay una versión paga pero simplemente para que no te salgan las publicidades, pero ya con tu mail simplemente puedes abrirte una cuenta y empezar a ver el mercado en tiempo real. En este caso lo que tenemos acá es el par USDJEN, es el dólar americano contra el YEN japonés. Lo que nos va a indicar es cuántos yenes necesitamos para comprar por ejemplo un dólar y nosotros cómo operamos comprando y vendiendo este activo y ganando con la diferencia de precio tanto al alza como a la baja que también vamos a verlo más adelante. A simple vista lo que tenemos acá, bien, tenemos distintas herramientas para dibujar que también nuevamente no te apures en la próxima clase vamos a ver un poquito cómo utilizarlas para determinar ciertos patrones o el movimiento del precio. Acá arriba tenemos tres minutos por ejemplo cinco minutos, quince minutos. ¿Qué es esto? Es el tiempo de una vela. Ahora vamos a ver lo que es la vela y acá tenemos los distintos activos. Lo bueno esto acá es que nosotros podemos ver donde tenemos el signo más, vamos a agregar el tipo de activo que nosotros creamos. Desde acciones, fondos, futuros, forex, cripto, podemos analizar cualquier tipo de activo. Yo particularmente tengo a mano lo que es Bitcoin, lo que es el Nasdaq y lo que es el par dólar yen, que es lo que opero yo, dólar yen y Nasdaq. Bien, me enfoco solamente en esos activos. Ahora, como ven acá el precio, este es el precio, el movimiento del precio, se va moviendo y tenemos algo que son cosas verdes y cosas rojas. Eso ahí son velas. Estos se llaman velas. Bien, vamos a hacer un poquito más de zoom para que podamos ver. Esto acá se llaman velas y depende del período de tiempo en que están expresadas, nos va a decir si el precio subió o bajó. En este caso, por ejemplo, están puestas en cinco minutos. ¿Qué quiere decir que estén en cinco minutos? Quiere decir que cada vela abre y cierra cada cinco minutos. Acá tenemos una vela en formación que dentro, por ejemplo, de dos minutos va a cerrar y vamos a tener la apertura de una vela nueva acá al costado. Lo que el color verde o rojo, esto lo pueden dar, lo pueden poner el color que ustedes quieran. Yo lo tengo configurado con que si el color es verde, quiere decir que dentro de estos cinco minutos el resultado fue alcista. ¿Qué quiere decir esto acá? Alcista, fíjense, podemos verlo desde acá. Vamos con esta vela verde que tenemos acá arriba. Bien, para que una vela sea verde, bien, lo que tiene que hacer es abrir, este es el precio de apertura, tiene que abrir en esta zona y en el transcurso de los cinco minutos cerrar por encima del precio de apertura. Es decir, que después de cinco minutos el precio tiene que cerrar sí o sí por encima de esta vela acá, de esta línea acá. Y efectivamente lo que vemos es que cerró acá. Por eso es que tenemos una vela verde. Una vela roja, al contrario, podemos ver por ejemplo esta vela acá. Quiere decir que dentro de los cinco minutos que duró esta vela, el mercado fue o el precio de apertura fue mayor al precio de cierre. Es decir, que el precio cayó. El precio de apertura lo tenemos acá. Ahora vamos a ver un poquito más al detalle. Y el precio de cierre lo tenemos acá. En este caso tenemos un mercado bajista. Vamos a escribirlo y vamos a dibujarlo un poquito para que puedas ver de qué se trata. Pero acá, por ejemplo, fíjense que acá ya cerró, ya terminaron los cinco minutos, la vela de las 14.35 y comienza la vela de las 14.40. Acá podemos ver que el precio tiene una línea, que es el precio de apertura de esta vela. Y dependiendo si va al alza se forma en verde, si va a la baja se forma de color roja. Para poder ilustrar esto acá, imagínense que tenemos una vela por ejemplo de una hora. ¿Qué quiere decir una vela de una hora? Una vela de una hora quiere decir que el color de la vela va a depender de cómo terminó luego de una hora de que abrió. Es decir, imagínense que tenemos la apertura en esta zona acá. El precio dentro de la hora cayó, luego subió y cuando termina la hora termina cerrando en este nivel de precio. Es decir, acá por ejemplo abrió en 100, llegó hasta 80, subió hasta quizás los 200 y cerró en 150. Esto acá se llama cuerpo, va a ser de color verde. Vamos a marcarlo de un color verde. Este es el cuerpo de color verde y esto acá se llama mecha o sombra. La mecha o sombra es hasta dónde fue el precio. El precio abrió acá, en este nivel de precios, bajó hasta 80, subió hasta 200 y cerró luego de una hora en 150. Es decir, que el precio se valorizó. Pasó de 100 a cerrar en 150. Por eso la vela es de color verde. Ahora imagínense que tenemos en la próxima hora, acá termina está esta vela, en la próxima hora abre en 150. El precio sube hasta 280, baja hasta 80 nuevamente y cierra en 100. Acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener por un lado una mecha superior mayor a la anterior porque hizo un máximo más arriba. Más o menos el mismo mínimo en 80 y el cierre en 100. La diferencia es que acá en vez de ser una vela roja, verde va a ser una vela de color rojo. ¿Por qué? Nuevamente porque el precio abrió en 150 y cerró en 100. De esta forma nosotros tenemos los distintos colores entre comillas de vela. Esto acá es independiente de la temporalidad. Es decir, podemos tener un gráfico. Esta vela puede representar un minuto, 10 segundos, 4 horas, un día incluso. Lo que ustedes quieran le pueden asignar el tiempo de la vela. Y realmente ayuda mucho el utilizar velas japonesas porque nosotros podemos ver a simple vista cómo se comportó el precio. Si fue bajista o si fue alcista en ese periodo de tiempo. Nosotros, por ejemplo, a simple vista, como decimos, podemos ver que acá el precio fue más fuerte la demanda. La demanda es la que impulsa el precio al alza y la oferta la que impulsa el precio a la baja. Nosotros podemos ver a simple vista que en este trayecto tenemos más demanda que oferta. Fíjense el tamaño de las velas verdes y el tamaño de las velas rojas. Son muchas más grandes las velas verdes, con lo cual hay mayor demanda a priori. Como podemos ver y dijimos recién, acá tenemos las distintas temporalidades. En este caso es un gráfico de cinco minutos. Vamos a poner un gráfico de una hora, por ejemplo, para ver cómo se comportó. Fíjense acá cómo cayó fuerte el mercado o incluso también un gráfico diario para ver en cada día cómo se venía comportando el precio. Y acá también podemos ver lo que son las distintas tendencias que en la próxima clase vamos a ver. Pero es importante de que ya vayan viendo un poco, familiarizándose y amigándose con las distintas formas de ver el mercado. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver lo que es las velas, podemos también tener el gráfico de barras, que podemos ver acá que en realidad el gráfico de barra es similar. Tenemos barras verdes y barras rojas, pero no es tan fácil visualmente de identificar. Luego tenemos lo que es, por ejemplo, el gráfico de líneas, que acá marca, por ejemplo, depende cómo lo tenés configurado, pero te va uniendo los precios de cierre o de apertura. El problema es que no podemos ver a simple vista si la oferta o la demanda es la que está prevaleciendo. Entonces lo más práctico es utilizar el gráfico de velas. Con este gráfico nosotros visualmente podemos ver cómo se está comportando a prioridad activo y después se analiza. Esta es la forma en la que yo prefiero utilizar el gráfico para poder analizar el gráfico y realmente se hace muy fácil visualmente identificar la oferta y la demanda o las tendencias también y qué fuerza está dominando en el mercado. Quiero que me comentes si ya estás utilizando distintos gráficos, cuál es el gráfico que más utilizas vos, el de velas, barras, líneas. Acá no hay uno mejor que otro, sino el que mejor se adapte a cada uno, pero el de la gran mayoría de las personas utilizan gráficos de velas para analizar el mercado. En el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos trazar las distintas zonas de soporte, resistencias y para eso también entender las distintas tendencias que tenemos en el mercado. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.